9.6 minutos en la República Argentina, arrancamos la mañana full a través de TRU, la edición del viernes, bueno, con una situación muy especial porque estamos aquí con nosotros, Juanji Suárez, que está viviendo un momento muy particular en su día. ¿Cómo estás, Juanji? ¿Cómo le va? Buen día a todos los días. Bueno, nosotros realmente contentos de tenertes aquí, bueno, sabemos que te estás movilizando porque hay un hecho disparador realmente que origina que hoy por hoy estés llamando a la solidaridad de la gente de Marcos Juárez. Sí, bueno, te cuento un poquito cómo viene el tema. Tengo a mi señora que hay que trasplantarla del hígado. Estamos en lista de espera número uno del INCUCAI. Y bueno, estábamos buscando 20 dólares de sangre para tanto sea cero positivo o sea negativo para el día del trasplante. Y bueno, no tenía que dejar de perder esta oportunidad porque si no tengo los 20 dólares de sangre pasa el donante al número 2 y yo tengo que seguir esperando. Claro, para colmo no debe ser una situación para nada fácil o común el hecho de un trasplante de hígado. No, no, para nada. Aparte por la calidad de vida que está llevando mi señora. Más que nada es por eso el apuro que tenemos. ¿En qué dificulta concretamente esta situación? Que si sigue avanzando va a empezar a afeitarle esta enfermedad que ella tiene, que es prácticamente todo por vía sanguínea, a otros órganos del cuerpo. ¿Y tu señora qué edad tiene? 32 años, cumplió el jueves. ¿Se llama? Luisina Jimena Massín. Luisina Jimena. Bueno, ¿y a partir de qué momento le detectaron esta falencia? Ella tuvo una hipertensión portal a los 18, 19 años por un anticonceptivo que tomó. Bueno, le obstruyó la vena porta del hígado y bueno, tuvimos serios inconvenientes cuando quedé embarazada de mi primer hijo y después cuando tuvimos mi segundo hijo ya absorbió mucho la parte del hígado y bueno, prácticamente estaba funcionando en un 40, en un 30% el hígado, a pesar de que tiene la vena porta-ostruida, pero hizo una pequeña ramificación y hace que irriga sangre un poco el hígado. Y todo esto se fue cada vez agravando más y bueno, estamos con todos los estudios que le han hecho, está en lista de espera número 1 por la edad que tiene y por la calidad de vida, más que nada. Claro, ¿dónde comenzó a hacer el tratamiento ese? Nosotros estamos manejando todo con Córdoba, con el grupo de trasplante del doctor Traveso en Córdoba y bueno, gracias a Dios le quiero contar a todo el mundo de que conseguí los 20 horas de sangre. Conseguiste 20 horas de sangre, ¿y en qué momento entra en la lista de espera el INCUCAI? El martes, el martes ya entró en lista número 1. Lista número 1, o sea que apenas aparezca el hígado, vamos al trasplante. O sea, sí o sí tienen que tener los 20 donantes. Sí o sí. Por eso quiero agradecerle a la gente que se sumó ayer en los medios de difusión radial, así agradecerles por lo que hicieron conmigo, con mi señor y con mi familia, que fueron los hombres y se anotaron. Esa gente que yo tengo anotada, conseguí los 20 dadores de sangre en Córdoba, trato de no, no quiero molestar, yo sé que no molesto, pero le debo mucho favor a la sociedad de Marcos Juárez y a la gente, entonces trato de evitar todo molestia. Y bueno, agradecerles por haberse anotado ayer en el cuartel, esa gente que está anotada en el cuartel, yo la voy a tener como reserva por cualquier inconveniente que pueda surgir. Y bueno, agradecerle a todo el mundo que difundió el mensaje que yo puse el martes de la noche por vía Facebook y la gente que lo copió y que me dio una mano, les quiero agradecer. Son un montón, no tengo para poder poner en la lista. Y en especial también a los bomberos que me pusieron todas sus cosas a su disposición para poder de última llevarle a la gente. Si son 20 los dadores de sangre que ya están ubicados, aquellos que quieran anotarse por una eventualidad, ¿cómo tienen que hacer? Tienen que llevarse el cuartel, ahí va a estar un prospecto que va a decir todos los requisitos que tiene que recabar la persona para ser donante, y bueno, se anotan y si sale algún inconveniente que me haga falta después del trasplante, porque son 14 horas de cirugía, y bueno, según lo que salgan, a lo mejor quedaré debiendo sangre en el banco que tienen ellos, ellos me exigen 20, y después lo que falten lo pueden poner ellos, y después a lo mejor voy a tener que llevar gente para que devuelva la sangre. Estas 14 horas que va a demorar la operación, que va a demorar el trasplante, ¿dice por sí mismo de la complejidad de la operación? Los médicos me dicen que es más complejo que el corazón. El trasplante de hígado es más complejo que el corazón. Es una cirugía mucho más complicada que una de corazón, es lo que me dijo el doctor Traverso de Córdoba. ¿Y cómo están viviendo, Juanji, vos y tu esposa, estas horas previas? Imagino la ansiedad, la adrenalina que tienen para que llegue el momento. Yo no veo la hora de que las trasplante porque, por la calidad de vida que llevan, más que nada es por eso. Y tengo dos chiquitos, uno de 9 y uno de 3, y bueno, estoy asustado, pero a su vez estoy muy contento por el cambio de vida que hace mi señora. Sí, sí, o sea, son situaciones que a veces chocan entre sí. Sí, porque son cuestiones que, por ejemplo, mi señora de noche no duerme, duerme todo el día, duérmelo poco de día, duerme 4 o 5 horas por día. Tiene un color muy amarillo por la bilirubina porque se manifiesta por la bilirubina. Y bueno, ese es el encomendante, toma 17 pastillas por día. 17 pastillas por día. Así que, bueno, uno trata de que se termine todo esto y, bueno, te voy a repetir. Bueno, pero de todas maneras sabés que está el contenido por tu familia, por los bomberos, tus amigos. O sea, hay un montón de gente que ya está saltando. La gente me conoce mucho, gracias a Dios, y puedo decir que le agradezco a la gente. A la gente, sigo agradeciendo a la gente. Este momento fue cuando tuve el problema con mi hijo, bueno, después con mi hija y ahora con mi señora. Y bueno, gracias a Dios quiero agradecerle a todos. No tengo más palabras para poder agradecer. No parás. No paro. Pero en algún momento va a cambiar. Creo que eso es lo que pasa, que uno sea más fuerte. Exactamente. Bueno, Juan, que están los 20 dadores, simplemente lo que estamos haciendo, eventualmente hay una lista de espera en bomberos voluntarios. ¿Quiénes son los que se pueden anotar? Todas las personas que quieran, que vayan y le dan los requisitos, que sean cero positivo y cero negativo. Cero positivo y cero negativo. Aquellos que tengan cero positivo y cero negativo van al cuartel bomberos voluntarios, se ponen en lista de espera por una eventualidad, reitero, no es que ya tengan que viajar a Córdoba. No, 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 es que es para reserva, por cualquier inconveniente que pueda surgir. Yo lo que voy a tratar es seguir viendo si puedo conseguir gente de Córdoba para que no viajen. Claro, evitar el traslado. Más que nada es para eso, porque no quiero molestar a la gente. Bueno, Juanji, estamos al tanto, a la espera, cualquier novedad, nos informás, de esta manera trabajamos a la gente y ojalá que se haga todo lo mejor. Sí, sí, va a salir todo bien. Va a salir todo bien. Bien, gracias por la visita. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.